La noche de nuevo te vi en mis ojos, la noche de nuevo te tuve a mirar ¿A qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Vos sos la misma, yo soy el mismo, los sabios, la vida, vos quién sabe qué De una vez por todas, mejor la franqueza, yo y vos no podemos volver al ayer Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distinto para que fingir Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos buscado Así realmente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado Tengo un retrato de aquellos veinte años cuando eras del barrio el sol familiar Quiero verte siempre linda como entonces lo que pasó anoche fue un sueño no más Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra el instinto para que fingir Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir ¡Bravo!